de algo que pensábamos que ya no pasaba, esas especies de rituales de iniciación que sabíamos que existían en el pasado en algunas instituciones pero creíamos que ya se había desterrado por completo, costumbres bárbaras un suboficial que fue violentado por sus propios compañeros abusaron de él, no solo le pegaron fue realmente abusado el reportaje es realmente doloroso, José Miguel Hidalgo este ambiente policial que parece seguro y debería serlo hace un año fue escenario de un ataque grupal un ataque de agentes policiales, irónicamente del departamento de rescate contra un suboficial de la policía nacional del Perú un suboficial que después de ser insultado y golpeado fue ultrajado por sus propios compañeros policías una denuncia gravísima que algunos oficiales intentaron ocultar y persuadir a la víctima para que no denuncie pero después de un año salen a la luz audios y testimonios que muestran como una supuesta tradición policial obliga a que jóvenes policías sean ultrajados dentro de dependencias policiales ahora nos enteramos de que si hubo quizás hasta un exceso ya más grave y también un ocultamiento digamos de querer apoyar a este joven policía que con todo derecho bueno denunció y eso no debe ocurrir en la policía y hay que ser drástico con eso creo yo el congresista y ex policía Alfredo Zurín se enteró que el 9 de enero de 2023 un grupo de suboficiales del departamento de rescate 1 atacaron a un compañero en estas habitaciones bajo la excusa de una tradición policial una tradición cometida principalmente por suboficiales de segunda y primera frente a sus propios oficiales sin que ellos intercedan esos rituales, esa costumbre, esas prácticas deben desaparecer porque antiguamente había ciertos rituales ciertas cosas para iniciar a un policía en algo pero yo no estoy de acuerdo los tiempos han cambiado y también los viejos tienen que entender que tienen que adecuarse a los tiempos modernos también y que tenemos una policía más profesional y muy inteligente y dejar de lado esas prácticas que son absurdas desde mi punto de vista entonces yo creo que acá los jefes son responsables según la denuncia hecha por el policía el suboficial fue llevado por su superior hasta los dormitorios de la cuadra rescate 01 allí lo dejó solo hasta que un grupo de aproximadamente 10 policías ingresaron con sábanas y tablas gritando que lo iban a ultrajar lo que cuenta el policía en la audiencia judicial es increíble lo que tiene sueltene 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 no bueno ya no me soltó y pues vi que ingresaron aproximadamente unos 10 efectivos 9, 8 con toallas, con frazadas gritando y justo veo al judicial y por qué yo me doy cuenta de él y por qué yo si lo reconozco porque era el más alto del grupo y yo lo veo que desde el fondo entró y todos gritaban la víctima relata que es su propio compañero de promoción de la escuela quien lo retiene para que cometan esta tradición abominable como era el más alto me tapó con la frazada y pues ahí yo ya no vi nada me pusieron más frazada me pusieron una toalla me pusieron de todo de pieza a cabeza y bueno yo ahí yo estaba yo estaba como peleando porque me estaban metiendo golpes también yo no tengo idea por qué me jugó con sus brazos pero me cogieron las dos piernas fue a los que agarraron y yo caí al suelo yo caí de espalda y pues en el suelo me comenzaron a puñetear me comenzaron a golpear y me bajaron el pantalón y posteriormente me bajaron la truza yo trataba de poner fuerza yo gritaba pucha golpeé tiré patada hasta intenté morder no sé todo hice ¿Cómo pretendemos enfrentar la seguridad si no atacamos el problema dentro de la institución dentro de la interna enemiga policía entonces yo creo que tenemos buenos policías pero hay que ser estrictos en que las cosas no se pueden hacer así de tan fácil como violar los derechos de otra persona y somos policías los policías tienen que entender que estamos para servir y sacrificarnos no para sacrificar a otra persona por un digamos un absurdo trajeron una tabla no sé no sé de dónde y con la tabla me tiraron las nalgas me tiraron puñetes me estaban arañando me golpearon yo ya no sabía qué hacer doctora yo me sentía paralizado me sentía sometido no sabía qué más hacer lo que cuenta es de terror un policía siendo atacado por otros policías y dentro de una instalación policial la desgracia no acabó allí después de golpearlo y ultrajarlo la víctima logró librarse y al momento de huir logró ver a sus propios compañeros yo de tanto ya suplicar de tanto gritar no sabía qué hacer me sacaron las frazadas y me estaban filmando con un teléfono celular yo creo que todos son responsables todos son conscientes y sobre todo siendo policías entendiendo lo que significa ser policía yo creo que no debe ocurrir eso entonces un recinto donde todos se tienen que sentir seguros un policía en su mismo recinto que no se sienta seguro y encima pretendan encubrir o tapar esto yo creo que eso no debe suceder en ninguna comisaría en ninguna instalación policial el sudoficial no sabía qué hacer les contó a sus superiores brigadieres y al mayor y comandante pensó que recibiría apoyo de ellos pero nada todo lo contrario se impuso la frase policial se perdona el pecado pero no el escándalo así que la víctima decidió grabar en audio a sus jefes para tener como prueba que ellos sabían del ataque escuche como estos oficiales prefirieron evitar que se haga pública la denuncia antes de proteger que era la víctima yo estoy seguro que no ha pasado nada eso siempre hacen lo mismo hicieron la vez pasada como monitoreada no no perdonado monitoreo son oficiales tratando de evitar que la víctima ponga la denuncia pero allí no acaba todo el oficial intenta persuadir a la víctima diciéndole que si denuncia afectará la vida de los agresores increíble en algún momento de una u otra forma lastimosamente tienen esa manera de jugarse por llamarlo así en la unidad yo lo he pasado todos lo hemos pasado pero bueno yo no reacciono aunque tú ante un determinado estímulo cada quien tiene diferente templo diferente manera de reaccionar ante ciertas cosas que nos pasan en una vida si tú estás o sea estás predispuesto a a continuar con el tema es tu decisión no tengo que ir por qué de coaccionar ni de mayor ni de comandante se trata de evitar el escándalo ya de repente si se conversa con el comandante que los cambien que lo ponga y que lo ponga y producirle la región porque esta vaina no ha sido algo doloso algo con la intención de cagarte solamente ha sido por chongo por todo como ellos lo manejan así pero o sea hay que pensar que también los colegas tienen comida no queda allí ellos están dispuestos a recolectar dinero para que el policía agredido sexualmente no los denuncie así son estos agentes policiales de repente usted quiere llevar un tratamiento quiere hacer algo también nosotros no apoyamos no yo nunca me apoye un problema psicológico no se va a arreglar con una denuncia contra nosotros yo creo que esta vaina ya prendieron la lección yo no he ido a mi papá ahorita la única solución es que ustedes nunca más vuelvan a hacer huevada que me comparen que me junten un sencillo a mi colega para que a ustedes les quede como un escarnito para que nunca más vuelvan a hacer esa verdad que se reúnen sus 3-4 lucas a la mierda por pendejo por dársela de pendejo porque todavía no esté jodiendo a nadie como lo ha escuchado están dispuestos a pagar 4 mil soles para evitar la denuncia pero el suboficial agredido no solo habla con sus superiores luego va a encarar a sus agresores quienes después de ultrajarlo se fueron a jugar fulbito en el patio de la dependencia policial finalmente no escuchó ni a sus compañeros de promoción ni a sus jefes el suboficial fue hasta la comisaría de la victoria que irónicamente está a unos metros de donde fue atacado y puso la denuncia el informe del médico legista confirma que la víctima fue ultrajada pero pese a las pruebas testimonios y evidencias forenses ningún oficial ha reconocido su responsabilidad por permitir tan abominable delito dentro de la cuadra de la división de rescate habría una responsabilidad por parte de la policía situaciones que insisto deben erradicarse más aún para la motivación a futuro de jóvenes de personas que quieran ser policías que motivación podría sentir querer ser policía cuando no tiene seguridad los fiestos en la secuela no están funcionando como ya lo hemos denunciado ya con mucha anterioridad yo creo que acá tiene que tomar en cuenta esto del comandante general como digo y el ministro del interior para hacerlo filtro digamos estricto para contar con buenos elementos la fiscalía ya ha identificado a varios policías sin embargo solo dos están en un penal con prisión preventiva los demás afirman que solo lo golpearon y observaron el ataque la ley es clarísima el delito de violación no solo es para quien lo comete sino también para quien lo permite la pena es entre 14 y 20 años sin embargo esta situación se agrava cuando es efectuada por el cuerpo policial fuerzas armadas y la pena sería entre 20 a 26 años le pedimos al jefe de la región policial Lima que nos brinde una entrevista para conocer que medidas y protocolos han establecido desde que ocurrió el ataque dentro de la dependencia policial y si continúan haciendo estas tradiciones policiales sin que los oficiales lo impidan pero solo nos dijeron que están evaluando nuestro pedido de entrevista increíblemente solo dos policías están en un penal los otros atacantes siguen allí trabajando como si nada hubiese pasado irónicamente recibiendo denuncias de víctimas por agresión y violación esos mismos que arruinaron la vida de un compañero cometiendo un delito dentro de una dependencia policial siguen trabajando en la Policía Nacional del Perú en la Policía Nacional en la Policía Nacional se puede agregar de un estado fijao en la Policía Nacional Gracias.